Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Seguimos módulo 3, trabajo de la musculatura abdominal y dentro de este trabajo vamos a ver un tutorial sobre los momentos de torsión. Vamos a definir primero qué es un momento de torsión. En este caso vemos en el vídeo haciendo un trabajo en una polea y esa polea nos está generando una fuerza que nos va a intentar generar un movimiento de giro. Al estirar, como la fuerza viene por allí, intenta crearme un movimiento de este tipo y nosotros lo vamos a retener, lo vamos a hacer activando la musculatura de nuestro tronco y por tanto, realmente no estamos realizando giros con el tronco, no estamos haciendo movimientos de este tipo, sino que simplemente estamos generando una fuerza que quiere llevarme en ese sentido pero que yo no la voy a dejar. Por tanto, nos encontramos ante un ejercicio como este en el que estamos viendo un trabajo de investigación, en el cual se analiza cuál es la activación muscular al hacer esta tarea en dos situaciones, con las manos cerca de mi cuerpo y con los brazos estirados más alejados de él. Vamos a ver qué ocurre. Recogemos los datos de activación eléctrica de los diferentes grupos musculares que se analizaron, se ha marcado en azul lo que sería realizar el ejercicio con las manos cerca del cuerpo y hay una situación especial en la que también estamos incluyendo un abdominal bracing. Y luego se ha marcado en verde la ejecución del ejercicio cuando los brazos están alejados de mi tronco. Vamos a ver qué ocurre. Inicialmente observamos cómo cuando los brazos están más alejados y sobre todo en mayor medida cuando hago un abdominal bracing, se produce una alta activación del oblicuo interno. Interesante. Vemos que el oblicuo del otro lado también se está activando pero menos. Lógicamente, este es un ejercicio que tenemos que hacer por ambos lados. Yo voy a hacer el ejercicio cogiendo la polea, que venga la fuerza desde allí, pero luego también voy a hacer que la fuerza venga por el otro lado, tengo que cambiar de lado para trabajar de forma adecuada. Pero hay una cosa interesante. Al hacer el ejercicio, como el peso de la polea tiende a llevarme hacia ella, hacia donde está el peso, tengo que activar la musculatura de grupos musculares que intervienen en mis piernas. En este caso, estamos marcando la activación que se produce en el glúteo mayor y el glúteo medio. ¿Y por qué? Pues porque tenemos que activarlos para mantener la estabilidad, para que esa carga no me lleve hacia donde esta se encuentra. Por tanto, tengo que activar también musculatura de la pierna para mantener una posición estable en la posición de pie en la que realizo el ejercicio. Seguimos con los abdominales. Vemos que el oblicuo externo se activa poquito, está por debajo del 20%. Por tanto, en conclusión tenemos un ejercicio interesante que recluta principalmente el oblicuo interno. Por tanto, los momentos de torsión lo que hacen es activar especialmente a este grupo muscular. Vamos a hacer este tipo de trabajo con momentos de torsión. Pero tenemos que decidir, en base a lo que dice la ciencia, cuándo aplicar estos ejercicios de momentos de torsión. Veamos una cuestión. Para un mismo momento de fuerza generado, el ejemplo es de 50 N por metro, las cargas, cuando yo hago un movimiento que implica el plano sagital, o sea, flexión o extensión, estaría en el entorno de los 1340 N. Ahora, un mismo momento de fuerza en otro plano. Vamos a hacer la marcha del granjero. Con una carga unilateral por un lado, como vemos, andamos. Pues, para esos 50 N por metro de momento de fuerza, la carga sube a 2170 N. Es una subida relativamente importante. Pero, ¿qué ocurre con el mismo momento de fuerza generado en un plano transversal, donde realizamos la rotación y donde se generan los momentos de torsión? Pues, en el caso que estamos viendo, nos iríamos mucho más arriba, estaríamos en 5400 N. Esas diferencias, en función de en qué planos yo estoy trabajando, me tienen que conducir, me tienen que llevar a hacer una selección muy concreta de qué cosas hacer en cada momento, en función de los objetivos y en función de las capacidades que tiene la persona. De forma que, vamos a progresar. Empezaremos con actividades del plano sagital. Ejercicios que impliquen movimientos de flexo-extensión o que haya que resistir fuerzas en esos planos. Continuaremos con tareas en las que tenga que realizar flexión lateral o resistir fuerzas que me lleven a movimientos de flexión lateral, como es el caso de la marcha del granjero. Y, finalmente, llegaré a ejercicios que me impliquen generar momentos de torsión. Empezando con poca carga y aumentando, progresando con las cargas de forma lógica, pausada, sin prisa, pero introduciendo los estímulos en el momento adecuado. Muy bien, hay otro tipo de ejercicios que también van a generar momentos de torsión. No es el caso de estos dos que vemos, porque estamos viendo arriba un ejercicio de remo en esa posición, abajo estamos viendo otro ejercicio de remo en una posición diferente, pero son ejercicios bilaterales. Estamos traccionando con los dos brazos de forma simultánea. Muy bien, pero lo vamos a contraponer a un ejercicio de remo, en este caso con polea, pero unilateral. Vamos a traccionar solo con un brazo. ¿Eso va a generar diferencias en función de si lo hago bilateral o unilateral? Pues sabemos de partida que al hacerlo así estamos generando un momento de fuerza de torsión, que no hay movimiento de giro del tronco y entonces lo que queremos hacer es desarrollar la habilidad de los músculos del tronco para resistir ese movimiento de giro. Muy bien, pues lo que nos dicen los trabajos de investigación sobre eso es que se va a producir, en esos ejercicios unilaterales, más activación del oblicuo interno. Es verdad que en función del ejercicio, sobre todo de la carga que estamos movilizando, pueden ser activaciones bajas, pero nosotros eso lo podemos manipular cambiando posiciones, cambiando recorridos, modificando la carga. Pero es muy interesante introducir ejercicios unilaterales porque vamos a retar a nuestro sistema neuromuscular para activar determinados grupos musculares para que se genere un momento de fuerza y resista ese momento de giro que se está generando para evitar que haya realmente un movimiento de rotación del tronco. Hay más estudios que han ido en la misma línea, como este que tenemos en la imagen, donde se comparan ejercicios bilaterales con la ejecución unilateral. ¿Y qué se observa? En el caso del oblicuo externo, por ejemplo, vemos que el unilateral corresponde a la barra de color blanco y el bilateral a la barra de color negro. Y se ve claramente como el trabajo unilateral implica más al músculo oblicuo externo. Pero sin embargo, si lo que recogemos es la activación de un músculo más frontal, como el recto abdominal, vemos que no hay diferencia significativa alguna en la ejecución bilateral o unilateral de estos ejercicios destinados en principio a grupos musculares de miembros superiores y parte alta de la espalda, pero que pueden implicar a la musculatura del tronco. Con todo ello, llegamos al final de este tutorial sobre momentos de torsión. Trabajemos los momentos de torsión, creemos momentos de torsión, pero en su momento adecuado, todo a su tiempo. Seguimos con el módulo 3, trabajo abdominal en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.